Baila mi ritmo Es una fiesta, es una fiesta, todo sal, baila mi ritmo y no te dejes de mover Baila mi caliente, un baile sabroso, baila mi ritmo y no pares de pasar Baila mi caliente, un baile sabroso, baila mi ritmo y no pares de pasar Saigo conmigo son del Caribe, de la Tierra del Sol, moviendo la cintura y ahora vamos a bailar Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar, baila mi ritmo y no se dejen de mover Baila la fiesta, es una fiesta pa' bailar, baila mi ritmo y no se dejen de mover Un baile caliente que te pone a sudar, un baile Un baile caliente que te pone a brincar, un baile Un baile caliente que te pone a sonreír, un baile Un baile caliente que te pone a disfrutar, un baile Oye, lo que a ti te va a gustar Para que sientas este ritmo sabroso Y oye, que esto está de no acabar Con movimiento, dando vueltas sin parar Baila el caliente, un baile sabroso Baila mi ritmo y no pares de pasar Baila el caliente, un baile sabroso Baila mi ritmo, esto está de no parar Traigo conmigo, son del Caribe, de la Tierra del Sol Moviendo la cintura y ahora vamos a bailar Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de no ver Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de no ver Ay, 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 lo que no Baila el caliente, un baile sabroso Baila mi ritmo y no pares de pasar Baila el caliente, un baile sabroso Baila mi ritmo, esto está de no parar Baila el caliente, un baile sabroso Baila el caliente, un baile sabroso Baila el caliente, un baile sabroso